que pasa vamos un nuevo vídeo para el canal estamos en otra reacción llevo unos cuantos vídeos grabados ya con esa sudadera he grabado el mismo día chavales grabando todas las canciones que sacaron el jueves el mismo día porque madre mía de mi vida lo que sacaron el jueves tiene muy buena pinta en el reaccionado ya moja de vi morad bores vamos otra vez con la 22 realtech de boy y give one o sea esto no poca cosa chavales la canción se llama bloque bloque de bloque no de barrio de bloques joder yo la bloque joder un bloque produce by veis beats loji y paul beats esquina y mis hermanos 0 by unity 23 estudio realtec el esquema real escucho realtec y me acuerdo del del álbum que sacó bueno la ep que sacó con que tiene temazos que tiene uno con lady otra con el mojax y el kamer bueno y voy y también es un duro la verdad se mete muy duro y gb1 bueno los tres los tres son muy buenos tío y 11.000 visitas hace dos días bueno ya sé lo que tienen que hacer deja tu like suscríbete a este plan que está por aquí vamos a escuchar esto de una y dar aquí nada de explicaciones porque yo creo que está muy guapo he escuchado un preview por instagram tío y entramos en tus bloques en tus bloques sabes que me suda la es un drill realtec y voy bien se ve en 22 edif hoy la pena en trapinará con canciones mientras prendo uno de mula acá estamos coronando como entra? como entra? espérate espérate mam canciones mientras prendo uno de mula acá estamos coronando por barcelona me escucha la shoddy de malaga fíjate lo mío que no están with me le digo al juez que revise el bar le gustan villanos quiere de la g they wanna be us no pueden igualar antes la comía yo en el kebap ahora italiana como una prosciutto antes de la comida yo en el kebap para la italiana como una prosciutto o sea antes tomen el kebap porque no tenía pan para nada más ya era comiendo italiano comiendo ahí calidad no quieres coronar por eso tienes que moverte astuto tú quieres jugar en la misma liga pero es que eres muy bruto en la calle no busco discutir si se posee de la raya lo ejecuto quedamos en tus bloques quedamos en mis bloques sabes que me suda la polla si sacas tú te saco a mí a ver quién acaba bailando yo siempre que canta que me sorprende mucho real text y realtech me sorprende muchísimo tío porque hace una canción como moja de vídeo te hace una canción ahí como medio amorosa medio antonando cantando ahí luego te hace esto como la de acuna matata tío es que no sé me parece una locura en mí pidiendo por favor por favor madre mía esto que es tío porque viol y bris le dijo a mi negro que baje el ching ching se hizo hasta pis ellos están hablando pero hizo hasta pis no saben de mí a mí no me salude que tú no eres más ching what uuuh jibi jibi si te pillo no va a ser una broma vender en el bloque era mi rutina enemigo no pisa mi zona yo quiero que hemos la zona si te pillo no va a ser una broma estamos quemando la comenta tiene muy buena pinta esto tiene muy buena pinta esto va a petar eh mi chava de aumentando las cosas por aquí no me encuentres tu vida yo cada mañana con la misma rutina mucho band de mafia son de mafia de pegatina diario tomo creatina me gusta saber que parezco un gorila quiero una limosina diario tomo creatina me gusta saber que parezco un gorila literal tío jibi está así tío ya está así no está como un gorila tío estoy pensando en lo bueno porque lo malo voy a joderlo a veces parco frío pero negro dios y de fuego golpe ya no lo siento de los errores voy aprendiendo siempre en serio no estoy contento a dios le rezo por lo que tengo trapina trapinará con canciones mientras aprendo uno de muy guapo tío como al principio y ahora me gusta mucho tío muy guapo está muy tocho tío me le digo algo es que es un drill así agresivo sabe que de vez en cuando viene bien escucharlo pero no sé tío no sé tío muy top muy top tío y me venía de escuchar a moja de la canción como más lo escuchar tranquilo ahí a escuchar esto y no sé tío bueno es no 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 El beat es una locura. ¿Cuál es el...? ¡Madre mía, el beat! Muy guapo el tema, la verdad. Muy guapo. No, el beat es una locura, tío. ¿Cómo peta esto? Me ha molado mucho. No sé cuál de los tres me ha gustado más, tío. Real Tech básicamente canta mucho en el estribillo. GB1 ha cantado un poquito por aquí, porque yo creo que el que más me ha gustado ha sido Deep Boy, tío. Deep Boy me gusta mucho, la verdad. Tiene canciones muy top y me ha gustado mucho. Una de Mulaga, no sé qué, no sé cuánto. Muy guapo, muy guapo, tío. Y esta canción tengo que escucharla más para... Me pega a la cabeza. Pero bueno, muy top, muy top. Muy top. Mira, primer comentario de aquí. Pon tu código postal. ¿Por qué le pone la peña? 920. 20. 0, 840. Bueno. Espero que te ha gustado. Deja tu like. Eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Suscribirte y seguirme en Instagram. Bueno. Muy buen tema de la 22. Real Tech, Deep Boy y GB1. El que más me ha gustado ha sido Deep Boy, tío. Deep Boy tiene muy, 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 muy buena letra. Muy, mucho flow, tío. Real Tech también es... Es un duro también. Y GB1 otro, tío. Es que no entiendo. No lo entiendo. Bueno. Nos vemos en el próximo video, chavales. Go. Go.